¡Hola! ¿Están listos para divertirse? Mientras nos preparamos para volver a volar, vamos a divertirnos en casa. Hoy vamos a jugar emociones con caritas divertidas. Para esta actividad vamos a necesitar regla, tijeras, fibra, cinta scotch, brillitos y plasticola. Lo primero que vamos a hacer es dibujar dos líneas y en varias páginas vamos a dibujar algunos ojos, vamos a dibujar distintas narices, bocas. Así vamos a seguir dibujando en cada una de las hojas una carita diferente. Y por último cortamos con tijera por la línea y vamos a ver cómo sucede la magia y distintas caras se van creando. Empezamos a decorar y ya está listo nuestro juego. Esperamos que se hayan divertido tanto como nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!